Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de José Fadías. Hoy con un contenido muy interesante. Pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya tenemos más de 5 millones de visualizaciones. Hoy vamos a seguir un tema que estoy sintetizando. Cada día le voy a seguir hablando del tema hasta llegar al final. Y es sobre los dictadores más fuertes que ha tenido el mundo. Y quiero la imagen, por favor, para ir desarrollando. Pero sé que en la imagen está Adolf Hitler, está Joss Stalin, está Mao, está Hideki Toyo de Japón y Benito Mussolini. Empezando por el primero. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, para continuar el tema de la otra semana, había la famosa Alianza del Eje, el Eje del Mal, donde estaban encabezados por Hirohito, quien era emperador de Japón, en manos de su general y de Ketoyo, apodado La Navaja. Estaba en alianza con Benito Mussolini y estaba en alianza con Adolfo Hitler. Benito Mussolini, quien inspira a Hitler. Yo le voy a dar un dato muy interesante, que a Benito Mussolini le llegaron algunas cartas en un tiempo. Ah, mírenla ahí la imagen. Unas cartas en un tiempo. Y era Adolf Hitler en el momento que él era canciller. Pero ambos se veían. Hitler veía con una admiración a Benito Mussolini por el famoso saludo del Duce, que ahí fue que él se inspiró para hacer el High Hitler. Pero el que lo personifica es Joseph Goebbels, con las ideas que tiene Joseph Goebbels de la propaganda nazi. Pero es otro tema. Entonces, para seguir en contexto. Mussolini, entonces lee la carta de Hitler. Y cuando él lee la carta de Hitler, no le pone mucha atención. Ahora, cuando se conocen personalmente, Mussolini queda impresionado ante el ejército y ante la fuerza que tiene Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. O a principio de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí es que nace la alianza del eje. Entonces, Hitler ve a Mussolini como un plan de acción para romper el orden mundial de ese momento. Y ahí es que ellos hacen causa común. El único hombre en el mundo que puso a temblar a Stalin, Joseph Yugasville Stalin, quien ustedes vieron que fue muy audaz, aunque no fue más brillante que Leon Trotsky. Joseph Stalin fue más pragmático. ¿Por qué? ¿Por qué fue más pragmático? Porque cuando estaban repartiendo los poderes, Vladimir Lenin, quien es el líder de la revolución bolcherique, repartió los puestos. Joseph Stalin no quiso un puesto de poder, sino la secretaría general de ese partido. Entonces, él con la secretaría general de ese partido, en lo que Trotsky andaba, como dicen en República Dominicana, para que me entiendan claro, brillando, queriendo ser Stalin, formó un equipo político muy poderoso. Cuando muere Lenin, le dice a Trotsky que es para el lunes el velorio de Vladimir Lenin. Lo envió para el lunes, porque él es el que tiene la organización, porque él es el secretario general del partido. Entonces, quien estaba ahí en el ferreto, junto con Lenin, era Stalin. Entonces, cuando Stalin se presenta ahí, como Medved no estaba ahí, Trotsky no estaba ahí. Ahí estaba Molotov, que era una de las manos derechas de él. Y durante todo el tiempo de su reinado del mar en Rusia, la antigua Unión Soviética, porque hoy es la Federación Rusa. Entonces, ¿qué sucedió? Que él leyó el panejírico. ¿Y quién quedó como líder en ese momento? De ahí nace el liderato de Stalin. Para concatenar la idea, y no salir del tema con lo que dije al principio, este hombre llegó a controlar Rusia y se le entregaron con casas de madera y la devolvió con bombas atómicas, y siendo ya una potencia. ¿Por qué? Cuando ustedes ven líderes recientes, un ejemplo de Rusia como Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, después de la caída del muro de Berlín, Rusia se desbarató. Y ya el que llega al poder es Vladimir Putin, que ese es otro tema que le vamos a tocar. Por eso digo que esto son ediciones muy amplias y se la voy a ir tocando. Pero cuando llega a un ejemplo Vladimir Putin, compite con Anatoly Shovak, el joven Putin. Entonces, cuando Putin llega al poder, organiza de nuevo Rusia, y por eso Rusia está en el top three de los tres países más poderosos del mundo. Ahora, yendo aquí, antes de irme a la pausa, por los invitados que están, que sucede algo, el único hombre que puso a temblar a Stalin fue Adolf Hitler. Pero parece que fue Dios entre tanto mar, porque se está hablando en el tiempo donde dominaban las dictaduras durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí ustedes ven a Hitler, Stalin y de Ketoyo, ven a Mao y ven a Benito Mussolini. Entre esas personas hay más de 70 millones de muertos. Entonces, llega Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más visionarios de los Estados Unidos, y le gana la primera guerra naval a Japón, que no había perdido una guerra naval en 70 años. Entonces, cuando llega, derrotan a Japón con Winston Churchill también, porque hubo una unión muy importante. Incluso pueden buscar en Google una foto muy importante donde está Franklin Delano Roosevelt, está Joss Stalin, es muy histórica, y está en ese momento Winston Churchill. Y le pregunta al Papa, un periodista, en ese momento, y el Papa, ¿por qué no está en esta reunión? Y Stalin relajando, le dijo, porque el Papa no maneja el ejército. Vamos a una pausa y regresamos. Le prometo más ediciones de este tema, que es bastante extenso. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. ¡Gracias!